Voy a hablar sobre consideraciones de género y feministas en la inteligencia artificial desde la perspectiva de los países en desarrollo. Una pequeña introducción que ya la dio Chucho también. Somos una non-profit creada en Estados Unidos en el 2013 por MIT, Harvard y ODI y años después también se unió a la fundación Flowmander como parte del equipo core de esta non-profit. Trabajamos en tres pilares, diagnosticar, movilizar y transformar. Diagnosticar, vemos el estado de las cosas a través de los datos. Movilizar, movilizamos las capacidades, ideas y comunidades por medio de la alfabetización de datos y transformar, se transforman los sistemas y procesos que soportan a nuestras comunidades y países. Aquí tenemos un mapa de los diferentes proyectos en los que participamos. Los proyectos están relacionados con transformaciones éticas digitales, con inteligencia artificial para estadísticas y ODS, resiliencias, todo lo que las sociedades resilientes, por ejemplo, en cuanto a pobreza, en cuanto a cambio climático, en cuanto a todos estos grandes y desigualdades que han existido, datos feministas, geografías y desigualdades y tecnología y democracia. Hoy vengo a hablarles solamente sobre uno de los pilares que es datos feministas. Entonces, de lo que les voy a hablar es, primero, darles una introducción sobre qué es el género. Segundo lugar, el género con la intersección e inteligencia artificial, la inteligencia artificial feminista y, por último, pues el camino que tenemos que llevar en Latinoamérica para llegar a una inteligencia artificial feminista. Me encanta esta frase de la doctora del MIT, Joe Bollamu Windy. Si no la conocen, vayan a ver su trabajo o seguramente deben de conocer su documental de Netflix. Entonces, los fallos de los algoritmos son, en última instancia, fallos humanos que reflejan las prioridades, los valores y las limitaciones de quienes tienen el poder de dar forma a la tecnología. Debemos trabajar para redistribuir este poder en el diseño, el desarrollo, el despliegue y la gobernanza de la inteligencia artificial, si esperamos aprovechar su potencial y hacer frente a sus peligros. Este mensaje es muy claro. ¿Por qué? Porque todo lo que está pasando ahora en la inteligencia artificial, si metemos basura, sacamos basura. Entonces, esta falla humana que tenemos como sociedad, obviamente, va a salir como una falla dentro de un algoritmo de inteligencia artificial. Claro. Entonces, empecemos con esta, bueno, obviamente, pequeño paréntesis antes de entrar en la parte de género. Este mensaje, a pesar de que hoy solo vengo a hablar de género, este mensaje es para todos los grupos que no están representados dentro de las inteligencias artificiales, que desgraciadamente nunca van a estar representados o no han estado representados, más bien, en la comunidad y en la sociedad y en la toma de decisiones. ¿Qué es género? El género lo vamos a ver con dos significados o definiciones diferentes. Por un lado se toma el género como un sinónimo de sexo y por otro lado se toma el género como una simbolización, como un conjunto de ideas, representaciones, atribuciones basadas en una diferencia sexual. Esta teoría fue creada en los años 50 por el doctor John Money, en donde decía, y es de donde sale la teoría de género, el sexo es biológico, el género es social. Es decir, el sexo es igual en todo el mundo, todas las personas con algún sexo van a ser físicamente iguales, el género por su parte va a depender del contexto en el que estamos. ¿A qué nos referimos con esto? El sexo, vamos a tener diferentes tipos de sexo porque también físicamente tenemos diferentes tipos de sexo que están basados en los cromosomas, tenemos hembra, macho y las personas intersexuales y por género vamos a tener la identificación de estas personas. Una hembra se puede identificar como una mujer, una hembra se puede identificar como hombre, una hembra se puede identificar como una persona con identidad disidente y así para cada una de las categorías. Aclarando como esta primera parte, ahora sí ya podemos entrar a lo que es nuestra investigación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de género? En la academia, por ejemplo, se refieren a la categoría de género, al orden de género, a los estudios de género, en el gobierno se van a referir a la perspectiva de género, en la política a la igualdad o equidad de género y en la sociedad nos vamos a referir a la identidad de género y a la ideología de género. La inteligencia artificial, ya que es algo que está en todas las áreas, pues se va a referir al género con todas estas características o que incluya todas estas características. Género e inteligencia artificial. Es necesaria aumentar nuestra comprensión del panorama y los imperativos de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer para apreciar y abordar cómo se relaciona con la IA. Es decir, tenemos que incluir todas las problemáticas sociales que tenemos, digamos, como sociedades en las vidas reales, en nuestras inteligencias artificiales, para que éstas realmente puedan ayudarnos a luchar contra una inequidad de género. Entre ellas está la participación y representación política de las mujeres en la toma de decisiones, la eliminación de las prácticas discriminatorias en las instituciones, los presupuestos, la legislación y el acceso a la justicia, el cambio en las normas sociales negativas y los estereotipos de género, la eliminación de la violencia de género, el cuidado y el trabajo doméstico no remunerado, el empoderamiento económico de las mujeres, la protección social con perspectiva de género, el papel de las mujeres en la paz y seguridad, en la sostenibilidad y la resiliencia medioambiental, el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, el acceso a una educación de calidad, el acceso, obviamente, a la participación de las mujeres en profesiones en las que no están muy representadas, como lo son las profesiones STEM, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas son áreas en las que tenemos que hablar de qué es, cómo está representado, por un lado, la mujer, por otro lado, esta perspectiva de género. Entonces, hablando sobre las mujeres, también tenemos otro concepto muy importante, que es la interseccionalidad. ¿A qué se debe este concepto? Que las mujeres no somos un grupo, más bien, somos un grupo polifacético y heterogéneo y tenemos experiencias diferentes que están basadas en realidades o características que incluyen si viven en zonas rurales y remotas, si son mujeres indígenas, si son mujeres de minorías raciales, étnicas o religiosas, si son mujeres que viven con discapacidades, mujeres que viven con SIDA, mujeres con diversas orientaciones sexuales e identidades de género, mujeres jóvenes, mayores, mujeres migrantes, refugiadas, desplazadas, mujeres en contextos humanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no podemos meter al grupo mujeres como si fuera solamente un solo grupo sin necesidad de tener todas las variables que están a su lado. Entonces, para bajar, viendo esta temática tan complicada que viene siendo el género y sobre todo no tan complicada en términos computacionales, la idea es tratar de meter todas estas variables que corresponden al género, pero adaptarlas, obviamente, a nuestros sistemas computacionales, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros, que vamos a estar generando estos sistemas computacionales, tengamos entendido que el género no es algo binario y para garantizar que los principios de igualdad de género para la inteligencia artificial sean lo más inclusivos posibles. Teniendo esta idea muy clara para los que estamos creando métodos computacionales, ya después va a ser más claro, por supuesto, y vamos a crear, como lo dice esta frase, una IA más inclusiva. Ahora, nos bajamos y vamos a decir, obviamente, es muy difícil tener datos principal, que es nuestra materia con la que nosotros trabajamos, tener datos que puedan darnos como todas estas gamas de géneros que podemos tener, pero entonces ahora ya nos vamos a focalizar solamente en esta parte de inteligencia artificial feminista. La inteligencia artificial feminista van a ser sistemas algorítmicos de tomas de decisiones e inteligencia artificial utilizados para obtener resultados en materia de igualdad, diseñados para la inclusión, creando nuevas oportunidades y, sobre todo, corrigiendo las desigualdades de forma proactiva e innovadora. Esto, las desigualdades, tiene que ver mucho con el sesgo. Para eso, ¿qué es lo que se pelea desde hace varios años? Las mujeres son muy activas dentro de esta área. Uno, tener datos desagregados por sexo, es decir, datos desglosados por sexo. Hay una non-profit que se llama Data Tweaks, que llevan 10 años trabajando en esta área. Pareciera que, no sé, o sea, como que debería de haber existido esto desde hace mucho tiempo y, pues, no, apenas se están moviendo como todas las cosas. Los datos de género o estadísticas de género son datos desglosados por sexo, así como datos que afectan a las mujeres y niñas, exclusivo y principalmente. Los datos de género proporcionan una visión significativa de las diferencias de bienestar entre las mujeres y los hombres y de las niñas y los niños, así como información práctica para que las políticas aborden las disparidades. Ahí les recomiendo enormemente este libro, Invisible Woman, de Caroline Criado Pérez, que se vende como un libro sobre el sesgo de los datos, pero al final viene siendo un libro sobre los datos del sesgo. Es decir, es un catálogo inmenso de ejemplos alrededor de todo el mundo reales que documentan las persistentes desigualdades de género en la sociedad y todas creadas por no haber desglosado su base de datos en diferentes sexos. Otra de las medidas relacionadas, hay diferentes medidas que las vamos a relacionar, ya sea cuantitativas o cualitativas. Los indicadores cuantitativos sensibles al género se van a referir al número y porcentajes de mujeres y hombres, por ejemplo, que participen o se ven afectados por alguna actividad concreta. Y por su parte, los cualitativos nos van a ayudar a analizar la naturaleza de las relaciones de poder entre los sexos, ya que nos van a dar una comprensión más profunda y contextualizada de lo que los números por sí solos no podrían dar. Estos indicadores cualitativos en general pueden ser entrevistas, pueden ser grupos focales, puede ser investigación, puede ser literatura, etcétera, etcétera. Esto nos va a dar el contexto del indicador que queremos medir. Y para esto, otro libro buenísimo que les recomiendo, Data Feminist, de Catherine D'Ignacio y Lauren F. Klein, en donde al inicio nos explican directamente, el feminismo de datos no es sólo cosa de mujeres. Se necesita más de un género para que haya desigualdad de género y más de un género para trabajar por la justicia. El feminismo de datos no es sólo para las mujeres. Los hombres, las personas no binarias y las personas de género diferentes están orgullosos de llamarse feministas y de utilizar el pensamiento feminista en su trabajo. El feminismo de datos no es sólo de género. Las feministas interseccionales nos han hecho ver cómo la raza, la clase, la sexualidad, la capacidad, la edad, la religión, la geografía y otros factores influyen en la experiencia y las oportunidades de cada persona en el mundo. Aquí es donde entra esta parte de toda la parte de interseccionalidad y que hay mucha parte de esta interseccionalidad que no solamente van a ser cuestiones cuantitativas, sino ahí tenemos que aplicar el contexto. El feminismo tiene que ver con el poder. ¿Quién tiene el poder y quién no lo tiene? Y en este caso los datos feministas obviamente tienen que ver con el poder y a la fecha, ¿quién tiene el poder? Solamente los hombres. Entonces, integrar la igualdad de género en los principios de la inteligencia artificial, a qué corresponde la igualdad de género como un principio autónomo, es decir, la igualdad de género va a estar aparte con todos sus principios. La enfoque integral de la sociedad, de los sistemas y del ciclo de vida, evitar el daño, aumentar la visibilidad y contribuir al empoderamiento, prevenir del impacto diferenciado sobre las mujeres, las niñas y los puntos de interseccionalidad, y la disposición para la participación de mujeres, niñas y expertos en igualdad de género. Es decir, tener equipos de investigación de inteligencia artificial más diversos. ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿En dónde estamos ahora? ¿Qué podemos mejorar? Aquí les voy a hablar de algunos ejemplos en los que hemos trabajado en directa o indirectamente, no solamente en Latinoamérica, sino en otras regiones del mundo, pero que fácilmente se pueden transportar a Latinoamérica. Uno de ellos, por ejemplo, es el reconocimiento de voz. Entonces conocemos, se sabe por reportes, por ejemplo, de la UNESCO, que hacia finales de este siglo, las 7000 lenguas que tenemos actualmente, se van a extinguir más de la mitad, y algunos sitúan que esta proporción va a ser de más del 90%. Obviamente, esta pérdida cultural es enorme, y como dice un lingüista, Ken Hale, cuando se pierde una lengua, se pierde una cultura, una riqueza intelectual, una obra de arte. Estas lenguas, la mayor parte de estas lenguas, están basadas en Latinoamérica y en África. ¿Qué está pasando ahorita? Que la digitalización está desempeñando un papel importante en esta catástrofe en curso, porque hay muchísimas organizaciones que están trabajando mucho más en África para recuperar los marcos de lenguas que se deben tener, para que estas lenguas puedan perdurar a través del tiempo. Este trabajo nos está realizando de la misma manera en Latinoamérica. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? ¿Por qué no estamos recuperando nuestras lenguas? ¿Por qué no estamos yendo más allá para identificar voz y crear todos los diccionarios correspondientes a todas las lenguas que tenemos? Esto es importante, uno, por la parte cultural, y dos, ¿cómo afecta la pérdida de la lengua a las mujeres? Las mujeres se quedan por cuestiones de patriarcado, por cuestiones culturales, de contexto. Las mujeres se quedan en su casa y es la única manera que tienen de comunicar. Entonces, se les está cortando, no tienen una voz, obviamente a través de los sistemas digitales, no van a tener una voz, ni un voto, y no van a tener acceso a todo lo que ahora ya lo tenemos digitalizado. Obviamente hay una cuestión de penetración de internet y de sistemas computacionales, sobre todo en áreas rurales, pero aunque tengan un acceso a algunos recursos, de cualquier manera va a haber un problema de lengua porque ni siquiera una máquina las va a comprender. Otro ejemplo, este es importante también, por ejemplo, igual en Latinoamérica, obviamente tenemos deforestaciones muy grandes ahora, y además del cambio, del problema de cambio climático, del problema de deforestación que podríamos crear en nuestro territorio, hay un problema que nadie ha hablado al respecto y que está directamente ligado con las profesiones de las mujeres que trabajan y que se sustentan a través de los bosques. Ejemplo, en México, la región de Oaxaca, la región de la Sierra de Oaxaca, es de esta zona donde las mujeres encuentran sus pinturas para pintar los textiles que realizan. Esa es la forma de sustento de las mujeres desde hace muchísimos años y nadie habla con respecto a la deforestación en ese sentido. ¿Por qué? Porque se analiza el problema, pero no se analiza con una perspectiva de género. No se analiza con respecto a que grupos de mujeres pueden quedar completamente sin el empoderamiento que hasta ahora habían logrado, se les va a cortar y retrocedemos de nuevo como sociedad en esta cuestión de evolución. Y el último, y para mí siento uno de los más importantes, sobre todo en Latinoamérica, es esta cuestión de ciudades feministas. ¿Puede el diseño urbano tener en cuenta a las mujeres y a las minorías? ¿Qué necesitamos para tener un diseño urbano? Necesitamos acceso, utilizar los servicios y espacios públicos. Necesitamos platicar de la movilidad, moverse de forma segura, fácil y asequible, la seguridad y la ausencia de violencia en las ciudades, la salud y la higiene, la resiliencia climática y la seguridad de la tenencia. Es decir, tener acceso a la tierra y a la vivienda y ser propietarios de ellas. Aquí tenemos un gran problema en general en el mundo con respecto a la seguridad de la tenencia. Los datos son catastróficos. 95% de la tierra es de hombres, solo el 5% es de mujeres. Y después, sobre todo en Latinoamérica, tenemos estos problemas de violencia en las ciudades que obviamente son alarmantes, obviamente estamos muy enojados al respecto con la violencia que se sufre en Latinoamérica y las tasas de feminicidios, pero seguimos creando ciudades que no están hechas para las mujeres. ¿Por qué no están hechas para las mujeres? Porque los transportes no están diseñados para que las mujeres puedan transportar a sus hijos o a adultos mayores, a los que tienen que cuidar, porque el sistema patriarcal ha hecho que las mujeres sean las que tienen la mayor responsabilidad, tanto de los hijos como de adultos para cuidar. Y en cualquier estudio de movilidad que puedan hacer, y sobre todo ahora con los CDRs, cualquier estudio de movilidad que vean, van a ver que los patrones de movimientos entre hombres y mujeres son muy diferentes. ¿Por qué? Porque los hombres solamente van a hacer trayectos largos y las mujeres van a hacer trayectos cortos porque van a dejar a los hijos a la escuela o a la guardería, porque de ahí van a recoger con la mamá algo, porque de ahí van a llevar al papá algún servicio médico, porque después van a llevar a los hijos a alguna actividad, etcétera, etcétera. Entonces, las mujeres tienen muchos trayectos cortos que no necesariamente los transportes de las ciudades toman en cuenta para ellas. Por otro lado, tenemos estos nuevos modelos de urbanización, por ejemplo, en lugares que ahora son como muy comunes por cuestiones de seguridad, se crean fraccionamientos en donde dentro de estos fraccionamientos tenemos toda nuestra seguridad, pero que estos fraccionamientos por fuera son bardas, sin ninguna iluminación y sin ningún espacio donde se pueda convivir y todas estas zonas oscuras en la calle fuera de estos fraccionamientos hacen que sean obviamente muy, muy peligrosas para las mujeres. ¿Recuerdan las muertas de Juárez que fue de los primeros grandes movimientos que existió en México? ¿Por qué fueron las muertas de Juárez? ¿Por qué hubo como este fatal evento? Porque era solamente una zona de maquilas, de fábricas, en donde las mujeres para entrar y para salir del trabajo tenían que caminar grandes distancias, obviamente sin luz, obviamente sin un equilibrio social que existe cuando tienes puestecitos de comida, cuando tienes a vecinos, cuando tienes casas, cuando tienes como ciudades más sostenibles y ciudades que tienen un equilibrio, una forma y una comunicación entre ellas. Entonces, pues todas estas cosas, todo lo podemos hacer con los datos, todo esto lo podemos mostrar con los datos, todos nuestros sistemas de inteligencia artificial los podemos utilizar directamente con nuestra perspectiva feminista que ya espero que les haya sembrado una pequeña semilla para que la vean en todos sus proyectos. Y de mi parte ya terminé. No sé si tengamos tiempo para preguntas.